un borrón en su hoja de conductor ¿le presionó a estar el caballero? ¿cuál está la empresa? ¿la qué vez se le informó a la empresa en esta situación? bueno, nosotros le informamos anoche a las 2 de la mañana cuando llegamos a España además de eso, la empresa tampoco ha tomado ninguna debilidad gracias vamos chiquillos, vamos ahora, ¿quién va a pagar la comida? nosotros no no, no, te despriezo la empresa dirá que sí, bello ¿qué suena, no? ¿que debe responder a las letras? ¿que va a pagar el chat? Espíritu La empresa tuvo problemas al tiro Pasa lo mismo con la colación Oye, un depósito al chofer La empresa tuvo problemas al tiro Cuando ha revisado Mándenos otro bus, contártelo No es el tema del usuario No, si aquí hay un problema en la empresa Sal, el propietario Tiene que llegar acá No, pero comió un poco más allá Me lo van a pillar más allá ¿Qué se fue? Vamos, cheque llaie ¿Ya le empezó? Deja, lo falta Deja, lo falta Deja, lo falta Yo creo que la empresa No se va a pillar Deja, deja Deja, deja La acción Que no se va a pillar Deja, deja Deja, deja Deja, buena